Muy buenas a todos, les habla TDIU Veraniego para continuar con Spyro, el mundo número 5 Este mundo increíble porque me encantan todos los niveles que van en las nubes aéreo Ya saben, desde Crash me encanta eso Y creo que estaremos aquí de frente, en el nivel Castillo Flotante Aunque antes agarraré esto para no olvidarme Ahí está la meta O sea, no es el mundo final, no tiene pinta Es muy colorido y muy bonito para ser el mundo final El mundo final suele ser de lava, del espacio, laboratorio, muerte Nastinork es un ogro, debiera ser un castillo, una mazmorra Aquí no creo que esté Nastinork Bueno, vamos a Castillo Flotante Bueno, Castillo Flotante, aquí puede estar quizás No, 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 este no es el jefe, ¿no? No, debería llamarse a nivel Nastinork No debería ser el jefe En un juego de Shrek, el pantano debe ser el mundo final Y el jefe, el burro Es el que más saque de quicio a Shrek ¿Qué son esas cosas? Casi le digo película, no, nada que ver Me recordó a Peliver, no sé por qué Pero no son películas, no sé qué cosas son Oveja ave Oveja ave, puede ser, ¿eh? Ahí está la meta, tan rápido El nivel es cortito, ¿no? Parece, parece, parece a primera vista ¿Pero qué hace flotando? ¿Cómo piensa este que me va a hacer daño? ¿Cómo sufren? Ellos solamente estaban volando por ahí Espero, viene el esquema de golpe Apuesten, ya nadie apuesta por el lo Mucha gente tiene fe Ahora es cuando muero, ¿no? Deben siempre esperar lo inesperado No, no tiene sentido, pero bueno No, sí tiene sentido, más o menos Ya está Darle, wow Que no me golpeen el aire, por favor Perfecto Una jaula Reventamos eso ¿Y esto qué dice aquí? ¡No! Dice No alimentar, dice Mi inglés mejora Do not fit Y esa hada Tiene un cabello diferente Las anteriores No es rubia Spyro No parece ser del gusto de Spyro Si la quemo no muere Porque sé que son inmunes ¿Y ya? ¿A dónde se va? Quizás, quizás sea mala Creo que era mala ¿TDU crees que Spyro ya se merece un cuarto juego como Crash? ¿TDU Crash? Posiblemente dicen que vaya a haber este Ya un Spyro 4 nuevo juego Pronto ¿Qué haces? ¿Qué es esta hada? No me besa ¿Hola? Está ahí nomás por estar Bueno Creo que si junto a 4 hadas o a 5 no sé cuántos No tiene pinta que son 4 4 o 5 Para activar algo aquí Quizás una especie de elevación Gracias por los 10 bits Van de Spyro ¡Ah! Pero si voy ahí me voy a morir Quema ese globo Oh no Ya fue el problema Ahora ¡Vamos! ¡Uf! ¡Ah! ¡Tanto rango tiene! Libero otra hada Falta una más creo Ah no Faltan dos más Son 5 Ok Aunque ya le dieron un poder de elevación Ahora que lo pienso No puedo llegar hasta ahí Pero vamos acá entonces Hubiera matado a un par de hongos creo para curarme Las hadas están de tu parte Spyro ¿Qué haces con un peluche de hada? Dragonzuelo Bueno yo también tengo mi peluche del crashito ¿no? Del crashito Que se ríen larvas ¿Dónde están? Papá 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 ¿Por qué un peluche de hada? Será fan de las hadas Puede ser Arriba más No aquí Aquí hay más Aquí hay más hadas Más por aquí Primero no Debe ir por atrás creo Creo que no debí bajar todavía Tengo un logro llamado Enchido Enchido No sé qué significa Es la meta ¿no? Prácticamente la meta Esta vez no basura Creo que no alcanzo Vamos por acá primero ¿Y cuándo vas a jugar God of War? Falta bastante para eso Gracias por liberarme De nada Otro dragón agradecido Aquí liberamos una hadita Esto me eleva ¿Aquí? Ok Eso fue fácil Metamos eso Se le acaban los dragones A los Verdad ¿no? Se le acaban los diálogos A los dragones Hace rato me ha repetido Lo mismo ya Un par de veces Pero al menos No nos mete relleno así Yo agradecido Saltamos Volamos Uf Pensé que no llegaba Ya Las hadas ¿Dónde están? Están ahí Han activado No sé qué cosa Hay dos caminos Bueno Tres caminos De hecho Vamos por acá primero Pienso yo El nivel Yo pensé que era corto Pero al final Está larguito Está bien Está bien Alto bot El crashito Ya está Más hadas Atrapadas Delibero Bicho Me aplastará Creo que si paso Por debajo de él Mejor no No Quiero ir Bueno no importa Ya está Ya está Liberamos todas las hadas Ahora debería poder volar Hágame volar ¿Hasta dónde? Hasta aquí Gracias De hecho Oh no Chicos Les pido perdón De la única forma Que sé Hay que matar Esta cosa Antes de irnos Del lugar Porque esto nos da gemas Recuerden Ahí está Perfecto Con diferencia Lo más difícil De Spy La super embestida Pero antes Quiero ver La ruta No quiero ir A ciegas Xperia Es spam Creo que se merece Su ban Pone Whatsapp Y bueno Gracias por el mensaje Anulo Move Avicen Pero Xperia A ver Ruta extraña Este ratón Que hacerlo A darle Detente ¿Y para qué hago esto? Esto lo haremos Al final ¿Ok? Primero iremos Con las hadas De la izquierda Oh gente Esto va a costar Parece ser Otro mega puzzle Primero vamos aquí Matamos Primero hay que matar A ese bicho Luego agarramos Las gemas Tranquilamente Ahí está Mucho árabe ¿Por qué árabe? ¿Qué les pasa? Abajo no hay nada Importante ¿No? De vez en cuando Pasa eso Pero no Parece que no Parece que sí Sparks ¿Por qué apuntas Abajo? Sparks Sparks Está apuntando Abajo Será por otra zona Aparentemente Vamos aquí Como zona final Luego ya veremos Cómo se hace el puzzle De turno Bueno ya Uno Dos Tres A darle Ah sí llegó Sí llegó Sí llegó Pensé que no Me había asustado Me sorprendió Bien feo Te voto Te voto Matamos Estos pajarracos A lo que sean Esas cosas Pero están flotando Ahí está Perfecto Agáchate Agáchate Bien Ah verdad que puedo Yo hacer esto ¿No? Para apuntar arriba Sí Ya está Ahora vamos Por aquí Supongo Espero poder Retornar Porque si no Estamos tan cerca De la meta Pero el problema Es que aún no tenemos El 100% Recién ahora Se va a venir Lo más difícil Con el supuesto Mega Puzzle Con la super Investida Mátate este HAN PUESTO MODEMOTES ¿Qué pasó? Me quitan Mi derecho A hablar Paribandal Tú eres Mod No tienes Problemas En eso Aquí falta Una gema Todavía En serio No había Revisado Bien Espérate 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 Que me voy De largo Ya aquí está La meta Pero Pero falta todavía Todo eso Bueno a darle Ya vamos A ver Esta parte No la hice Todavía falta Bastante Que hablas Al final Pede Spyro No sé Qué cosa Otra vez Quieren que sea Kratos No Yo pienso Que Voy a pensar De forma positiva Porque siempre Me pongo En modo Negativo Y que este Pase El de este Nivel Lo haré La primera O sea Que nunca Ha pasado Pero Pero siempre Hay una Primera vez Oh no Me falta Aquí Ah tengo La llave Menos mal En qué Momento No lo sé Pero bueno Ah sí Sí Ya me Acordé En la En la Parte más Alta Del castillo Ya esto Ok Ya puedo Retornar Bueno ya Creo que se viene Momento Puzzle Pero ¿A dónde Tengo que ir Primeramente? Porque eso Eso no lo sé Ahí arriba No puedo ir Ahí arriba De otra forma Me faltaba esto No Sí que puedo Sí que puedo ¿No? Por aquí puedo No Espérate Bueno Mejor no lo hago Largo Y lo intento De una vez ¿Dónde estaba La parte Esa? Para subir Para acá ¿No? Aquí está ¿Va a ver Otro video De Pac-Man Board? En el canal Principal Lo dudo Por ahora Ya A ver Momento Puzzle Vamos con todo Ya sé ¿Qué tengo que hacer? Al final El puzzle No era la gran cosa Está fácil En verdad Estoy muy asustado Por lo que Pasaba últimamente Con los otros Este Niveles Quiero Una tortura Ahora Ahora el problema Es hacerlo bien A la primera Espero que me salga A ver A darle Tata 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 Llegamos Y aquí saltamos Para la parte Final Ya bien Perfecto Llegamos A esta parte Que en teoría Solo se puede Llegar de esta forma Y tenemos El 100% Bien Y sin morir Muchachos Bueno hasta ahora Al menos Sin morir Hasta ahora La meta Estaba ¿Por dónde Estaba la meta? Me perdí Ahí está Se cae Epicamente Aún puedo caerme Es verdad Pero no me tienes La mala suerte Argel Ya solo falta Este salto Perfecto Ya Ya está Aquí no puedo Caerme Imposible Listo Terminado Al 100% Y sin morir Me ha gustado El nivel Ha estado Muy divertido Al final Casi 10.000 Gemas Y ya está ¿Cuánto Tenemos El nivel? Nos falta Solamente El jefe ¿No? Nos falta Solamente El jefe Hemos avanzado Rápido Ahora Sobre El mundo Me falta Bastante Todavía Y no sé Dónde está Ubicado El jefe Notamos Este bicho Liberamos Liberamos A este dragón Oye Spyro Buen trabajo Habré Hecho Un buen Trabajo Cuando haya Tostado A Nasty Nork Falta El nivel El jefe Me dicen En serio Entonces ¿Dónde Estará Ese nivel? También El del jefe ¿Por qué No encontré Ninguno De los dos? A ver Por aquí Ya fui ¿No? Sí Por aquí Ya fui Verdad que No lo pude Matar En ese estado ¿Y ahora qué hago? Solo Tón Quiero Por aquí Nah Este fue El primer Rivel Que me Metí Perdón Yo juego Getting Averick Por ahora No Por ahora No Cuidado 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 Ya exploré Toda la parte De la izquierda Vamos por aquí A ver Aquí me faltan Gemitas Cuidado ¿Dónde Es aquel Nivel Restante? Repito La voz De Spyro Se me hace Conocida Pues A mí No Mi Memoria Es muy mala Ya saben Mal de ir Esa parte Final Venga Por aquí Puedo Aclarar Antes Estaba Por arriba A ver Quizás 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 Por aquí Todavía no he ido Sí Por aquí Y aquí está La última Parte Del mundo No Si es el jefe Solo queda Este ¿No? Jackies O Hackes Este Debe ser El jefe Final El jefe De este Mundo Hackes Todavía me faltan Gemitas ¿Eh? Ya que para las Para los panas Bueno A darle Jefe Jefe Del mundo Número 5 Que yo pensaba Que era el final Pero no A ver Que nos ofrece Que sea mejor Que los anteriores Porque La verdad Han dado vergüenza A los anteriores Al final El mejor Hasta ahora Es el doctor Shem ¿No? A ver Jefe Ay Dios Tengo que matar Al bufón Para que Como atacan Quiero saber Como atacan Mata Mata al bufón Ah No El bufón Va a ser Para que te lleve Ese botón Hay una armadura Así que debería Matarlo A esto Si Buena embestida Bufón muerte Desactiva esta cosa Sin miedo 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 Uff Si voy con miedo No lo mato Uff Casi me voy de largo También No te pases Matamos al bufón Oh no Están flotando ¿Por qué están flotando? Un honguito Para el T de Yu Voy a practicar esto Ok Me sirve Pero vamos Para acá Primero Lava Ok Se activó Ok Nos seguiste Todos los huevos Por ahora Pienso que sí Del mundo No lo sé Aquí falta Una especie De una gema No Agárrala Ahí está Cuidado 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 Casi Me golpea Por ahora Estamos invictos ¿Sabes? Que Sparks Este azul Es porque Vine así No saqué No saqué de final Es Aquí hay Aquí hay un hongo Chicos Espectacular Este debe ser La entrada Al jefe Final Bueno Al jefe De este mundo Vamos con todo Ay Dios mío Perfecto No hay que ir Con miedo Porque si no es peor Estamos haciendo La remontada épica Hay dos zonas Pero solamente Puedo ir por una Porque te acerca Detrás de esta roca Hay gemas ¿Qué? Rompe eso Mátalo Mátalo Por aquí Es una llave Aunque también Me falta ir por allá Esto solamente Fue para la llave Ok Casi me caigo De aquí no llego Hasta allá ¿No? No 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 Yo arruco épicamente De tomar ese atajo Y vamos lentamente Ok Vamos por acá Por aquí Poder más rápido Digo Más fácil Más segurito A esa parte De los bichos Como ya tengo Sparks dorado Y si cae Un hongo Al final Ya no tengo miedo De enfrentármelos Ven aquí Larva Fallé Me hizo daño Ah no Me choqué Con la roca Tremendos mancos También que son Perfecto Perfecto Nos falta eso ¿Y cómo llego hasta ahí? Por ahí Por ahí no había más camino ¿Eh? No Desde acá Obviamente Desde acá No llego Oh no Creo que va a haber Un pase Mega jodido Esta cosa va a bajar Es con este Marciano Es con este Es con este de acá Este 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 bufón No servía Para qué servía Era el único Que no sabía Para qué servía Y era para esto Perfecto Ahora cuando se desactive Esto se subirá Y ahora sí Ahora sí Ya está Gracias por liberarme Spyro Cuídate Qué amable El mejor dragón Del juego Elegante Elegante ese dragón Perfecto Me dice que todavía Hay gemas Por Por La roca Apenas voy La mitad Chicos 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 Voy a morir No no Vamos a matar A las Cuesas estas Primero Te quepo Te quepo Te quepo Te quepo Ya está Ok No era tan difícil Pero sí se veía Complicado Por la presentación Y la forma De vencerlas Está Ahora hay que matar El bufón este Se activa algo De aquí seguramente Ah no Acá Ok Ahora para yo Dice Sparks Desde aquí Llegamos hasta allá Si me equivoco Es muerte Con fe Uno Uno No Pero déjame rotar Uno No No puedo hacer Mi ritual De seguridad Para volar No hay espacio Uno No Uno Dos Y a las Tres Ahí está No No llego Chicos No No vueles Para allá Para allá Para allá Spiral Gente Si me caía No había forma De retornada Porque aunque no me haga Esta kill No podía Volver a subir Bueno creo que Ya tengo todo Ahora si regresamos Agarramos esto No Pero tómalo ¿Por qué no lo tomó Chicos? ¿Por qué? ¿Por qué no flotó? No No se puede creer No se puede creer Gente Qué asco Samuel Tremendo pecho No Después de que ahora No sé cómo volver Porque desde aquí Gente No voten que sí Todavía no ¿Y ahora qué hago? Espérense que haga este salto Primero Para que voten que sí Uno Dos Y a las Tres No Uff Menos mal Ya por fin Me voy a Me voy a enfrentar al jefe Porque todo esto de atrás No era el jefe Recién ahora Si viene el jefe Vamos por ¿Cómo se llamaba? Llevo el video Hacke algo No me acuerdo ¿Ese es? ¿Algún consejo Para la lucha? ¿Un consejo? Un dragón sabio Me dijo Que volará alto Pero ten cuidado Con las cajas voladoras Ok Bueno Bueno A darle Ah Me lanzas regalos Pándete de Yu Ojo Momento Momento persecución Creo Toma Toma Uff Menos mal No me pegó en el aire Pude haberlo hecho Me mataba Ok ok La dinámica Está divertida Oh Me hizo la de Ronaldinho La meta Esta es la parte final Ok No hay que pecharla Muchachos Ya está Ya está Lo matamos El último jefe Que No me mató Ni una vez No me golpeó Ni una vez Pero Ha sido mejor Que las anteriores Y por mucho Ya está El 100% Del nivel Completado Otro mundo ha terminado Bueno Todavía no Es verdad Pero El combate de jefe Si Los jefes Son los Venumos Más grandes De la historia Pobre Spyro A ver Todavía falta El jefe final Listo Terminamos Chicos Ahora solamente Falta ver Las últimas gemas Del nivel Del mundo Perdón Para tenerlo Al 100% También Falta Falta Todavía ¿Cuál Falta? Ese De ahí A ese Lo hemos matado Cada rato Aquí En Spyro Al Daya A ese No le hemos Matado Todavía Aparentemente No Vamos por él Así Ahí está Perfecto Ya tenemos Si el 100% Del mundo Nos falta Solamente El final Sé que se burlan Ratas La plata Ahorita Les doy La plata Bueno Eso sería Todo por hoy Gente de YouTube Otro jefe derrotado Mi favorito Hasta ahora También era muy Muy fácil Ganarle A las anteriores Y bueno Adiós a este mundo De ¿Cómo se llamaba? El mundo Tierra de los creadores De sueños Ya está Un buen like Si les gustó Y hasta la próxima Adiós Tierra de los creadores